Siete grados. Veinte minutos. ¿Preparada? Te quiero, mamá. ¡Todos a gritar, chicas! Vicky, sal a despedirte de tu padre. ¡Adiós! ¿A qué huele? A poca cosa. A champiñón y también al olor del animal que se la comió. Cierra los ojos. A libreta que huele a piscina y también un poco a café. ¿Es tu hermana, pequeña o mayor? Pequeña. ¿Y por qué yo no la conocía? Quiero que se vaya. No lo soporto más. ¿Está en tu casa? No. No me harías eso. Joder, Joan, que esa tía es una puta loca. Veo cosas. Veo a una niña. El cuarto de Julia apesta. ¿Y lo del cuervo cocido del jardín tampoco has sido tú? Sé lo que estás haciendo. Para, o se te irá de las manos. ¿Por qué has venido? ¿Me odias por volverme loca? ¡A la niña! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.